El epicentro se registró a 6 kilómetros de la localidad de Cumandá, en la provincia de Chimborazo, y a una profundidad de 75 kilómetros, inmediatamente el gobierno municipal y los entes de control se activaron por la emergencia. El movimiento telúrico ha sido tan fuerte, el epicentro está focalizado aquí en el cantón Cumandá, al ser un movimiento y el epicentro aquí se ha ocasionado daños materiales. Las autoridades locales durante la noche y madrugada realizaron recorridos en toda la comunidad para evaluar los primeros daños. Se han caído dos casitas en el recinto de la Argentina, la cual pues las familias hemos tenido que evacuar. Ellos ya están ubicados en albergues con sus familias. Yo que entré así a ver esto, era todito caído aquí, trizado el piso, todo sano. Yo pensé que se le cayó encima de ella, pero gracias a Dios no. Además se registraron afectaciones en otras casas, algunas paredes se cuartearon. En varios sectores se fue la energía eléctrica. Ha asustado muchísimo la población, tenemos gran parte de la población tratando de descansar en la calle. Estamos muy alarmados, ¿no? El movimiento telúrico puso en pánico a los habitantes de Cumandá. Fue un poquito duro, pero de los alrededores dicen que hay casitas caídas. La ciudadanía lo que se les pide es que mantengan la calma, tranquilizarse. El sismo se sintió en todo el país. Alrededor de las 9 y 30 de la mañana, autores gubernamentales darán los detalles precisos sobre los daños registrados a consecuencia del temblor. Paul Tutibén, 24 horas.